Estamos aquí de regreso ya en Ideas Creativas y nos acompaña, como ya lo habíamos presentado, Erika Vázquez, que viene representando a la empresa Pinto 8. Erika, vamos rápidamente, ya has dado tu saludo para todas las reinas. ¿Cuáles son los materiales para realizar esta hermosa bandejita? Los materiales son una bandeja de trupán, como la que yo tengo aquí. Esta bandeja previamente ha sido preparada con basear, lijada y pintada con lo que es los mates acrílicos y barnizada. Una vez teniendo ese procedimiento, yo procedo a enmascarar con cinta de papel lo que es el contorno para poder trabajar con la pasta texturadora. ¿Los materiales cuáles serían entonces? Los materiales, la bandeja de trupán, cinta de enmascarar, mate acrílico, basear, barniz, pasta texturadora y las pinturas Mozart, las que vamos a usar el día de hoy para hacer un difuminado, lo que es pinto acril, es perlada y un globo, porque esta es la técnica del globo. Como ustedes pueden ver, estas son las marcas o huellitas que deja el globo. Ok, importante entonces, los materiales ya nos acabas de mencionar, ahora sí vamos entonces con el procedimiento, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es el primer paso en todo caso? El primer paso, bueno aquí lo he traído en tres fases para poder avanzarlo rápido, vamos a colocar en la base de trupán, suponiendo que este sea el fondo de la bandeja, en forma muy generosa lo que es la pasta. Así lo pedimos, pasta. Pasta texturadora con una espátula, ok. Si no tuviéramos espátula de repente en casa con esos cuchillos descartables, podemos ir colocando la pasta en forma uniforme, ahora conforme también. Yo sea generosa. ¿Siempre tiene que ser ese color? La pasta hay de diferentes colores, en este caso yo lo estoy trabajando con este color porque van a ser colores claros que voy a presentar. Un color blanco perlado, entonces quiero que mi fondo sea blanco, ¿no? También puede ser un color marrón, un color amarillo, al gusto de cada una. De acuerdo al matizado que le vamos a dar, ¿no? Al matizado que vamos a trabajar. Una vez que yo tengo la pasta ya esparcida o colocada en la base, ¿qué procedo a hacer? Un globo, lo inflo pequeño y comienzo a apoyarlo y comienzo a jalar. Ahora, solamente hago esto. Wow, muy práctico. Así es, práctico. Esto es lo que le da la textura. Ok, para que pueda quedar de esta manera, ¿no? Así es. Ahí estamos viendo los distintos colores y la forma como queda aplicándole el globo. Ahora, ustedes pueden apreciar aquí. En este lado derecho tengo más cantidad de pasta, entonces como que se forman más picos. En este lado izquierdo, en menos cantidad. En el caso de la bandeja, he preferido darle en menos cantidad porque sobre la bandeja van a ir los vasos y no prefiero que se puedan caer, ¿no? El contenido. Una vez puesto esto, lo dejamos secar al ambiente. ¿Cuánto tiempo más o menos? En dos horas. Dos horas aproximadamente. Una vez seco, aquí tenemos la parte dos, procedo a cargar mi pincel chato con pinto acril perlada y comienzo a pintar la superficie. ¿Qué es lo que hace específicamente este pinto acril? Este pinto acril perlado le da brillo. Ok. Le da un brillo muy especial al cual yo lo necesito de fondo para poder trabajar con las pinturas moza. Bien. Una vez que está pintado, esta pintura pinto acril, el secado es rápido. Ya. Limpio solamente la brocha. Ahora, ¿es siempre es importante utilizar los pinceles de distintos tamaños? Erika, ¿qué nos recomiendas tú? Dependiendo de la superficie que vamos a trabajar. Si es una superficie grande, pues sí, el pincel más grande, porque si usamos un pincel muy pequeño, pues nos vamos a demorar un montón. Ok. Ya. Tengo las pinturas moza. ¿Y qué es lo que hago? Procedo a echar solamente unas gotas. Con estas pinturas podemos hacer diferentes técnicas. Incluso hay una técnica de falso vitrofusión. En este caso lo vamos a comenzar a difuminar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a comenzar a pasar el pincel y vamos a formar un degradé de los colores. Hay cosas muy sencillas, Erika, que pareciese que fuese difícil, ¿no? Pero al hacerlo, a realizarlo, definitivamente nos damos cuenta que es muy práctico. Así es. Y además con un poco de paciencia, teniendo un buen pincel y podemos hacer esto. Ahí estamos viendo cómo está quedando el matizado de distintos colores, la combinación de los colores. Cuán importante es combinarlos como tú bien lo decías, ¿no? Aquí estás aplicando colores claros, ¿no? Sí. En este caso esta bandeja de color oscuro. Ahí estamos viendo los colores turquesa, verde. Aquí le vamos a poner un poco de verde para que vean un poco el contraste de los colores que hay. Y como ves, esta pintura también es traslúcida. Pero con el fondo que yo tengo, va a quedar brillante, medio anacarado. Y solamente hago esto. Tiempo el pincel. Esto es difuminar, la combinación de colores que forman un degradé. Porque uno no ve muy marcado un color. Ok, ahí estamos viendo entonces ya casi la parte final. ¿Y cuánto tiempo tenemos que dejarlo esto para que de repente se seque? Esto seca automáticamente. Automáticamente. Una vez que ya tengo esto terminado, para cubrir y proteger mi trabajo, aplico con el mismo pincel lo que es el barniz brillante, ¿no? Este es el toque final, ¿ya? Este es el toque final. Ok. El barniz, ¿para qué nos sirve? Para poder sellar nuestro trabajo y protegerlo. Cosa que así le cae algún tipo de pintura, líquido. Solamente con un paño húmedo podemos limpiarlo y no pasa nada. En el caso que no tengamos esta protección, ahí sí la pintura se nos va a retirar. Porque son pinturas al agua. Bien. Lo dejamos secar y eso sería todo. Eso sería todo. Ahí lo ponemos en la bandeja, ¿no? Según el tamaño. Sí, según el tamaño en la bandeja. Queda excelente entonces la decoración que hoy hemos aprendido. ¿Y dónde está ubicado Pinto 8, Erika? Pinto 8 está ubicado en Pueblo Libre, en Torre Tagle, 1811. Nos pueden comunicar al teléfono 262-3320 o al 996-4355-65. ¿En el FEI también están ustedes? Así es, en el FEI nos ubican como Pinto 8. Ok, excelente. Entonces, gracias por acompañarnos como todos los lunes, Erika. Muchas bendiciones para ti. Y bueno, ya vamos a regresar luego de la pausa con el segmento de belleza y también el tema central para el día de hoy. Así que estén muy pendientes al programa que hoy tenemos por ustedes, amigas. No te muevas que regresamos. ¡Gracias!